René Quintón, en vida, se le llamaba el Darwin francés. Al nacer la célula en el mar, todo organismo, a medida que se complejiza, dice Quintón, crea esas condiciones como entorno para la célula, de manera que, en esencia, todo el líquido extracelular y la sangre de los animales corresponde a ese medio marino, con la única diferencia de su concentración, la que ha variado con las eras. De manera que su próximo paso es la experimentación. Lo curioso es que toda la experimentación va coincidiendo con sus pronósticos. Y completamente convencido de que nuestro líquido interno, nuestro plasma y sangre son básicamente agua de mar, solamente que en una concentración diferente, se decide a hacer un experimento. Sí, un experimento que cuando lo leí por primera vez, me pareció imposible, siquiera concebirlo. Y menos aún, el hecho de llevarlo a cabo realmente. Era tan previsible, además, el resultado funesto de tal absurdo. Dice Quintón que va a reemplazar la sangre de un perro por agua de mar. Quintón supone que en los mares primigenios, cuando nació la vida, los mares tenían una concentración mucho menor, y que esa concentración es la que corresponde a nuestra sangre y líquido extracelular, de 9 gramos por litro, que contrasta con los mares de hoy, de 35 gramos por litro. Cuando hoy en día, al agua de mar se la diluye en agua normal, se le llama isotónica, y a la del mar mismo, hipertónica. El punto es que Quintón va a proceder a lo mismo que estamos nosotros mostrándoles con Hany, la médico veterinaria que nos acompaña, transfundir directamente agua de mar al torrente sanguíneo. Pero antes de esto, Quintón ya había hecho un experimento fundamental. René Quintón estudió glóbulos blancos incubados en agua de mar y no se morían, ni por ósmosis ni había daño del genoma de estos glóbulos blancos. Hay que decir que la fragilidad de los glóbulos blancos es tal que ni siquiera viven en el suero especialmente preparado para darle al ser humano. Desde el punto de vista fisiológico, el agua de mar tiene una similitud muy grande con el plasma sanguíneo del organismo y de las especies, o sea, los mamíferos, por ejemplo. Ella es Rosa Quintanilla. Médico, docente de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN, en donde imparte el ramo de fisiología. Ella nos acompañará a lo largo de este recorrido por entre el agua de mar y las aulas. O sea, las células necesitan nutrirse y hacer todas sus funciones, y todo eso lo obtiene a través de la matriz extracelular, y precisamente en la matriz extracelular es donde actúa el agua de mar. Por eso es la base de la salud, o sea, contribuye a restablecer ese equilibrio que el organismo necesita. Ese es uno de los grandes descubrimientos de Quintanilla. Les sacó la sangre, perros moribundos, les sacó la sangre y les transfundió agua de mar. Y cuando abrieron los ojos estaban sanos y no se murieron. Todos estos experimentos han sido reproducidos. El de los glóbulos blancos fue reproducido por un estudio cometa del doctor Wilmer Soler en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. Y el experimento de los perros fue reproducido por la Universidad de La Laguna de Tenerife en las Islas Canarias. Hay que decir que tanto Quintón como en la Universidad de La Laguna fueron muy extremos en algunos de sus experimentos, sacando toda la sangre al perro en un lapso de cuatro minutos y reponiéndola de inmediato con agua de mar, quedando estos perfectamente sanos, no por unos días, sino por años.